La Presidencia Municipal de León, a través del programa Arbolímetro, le cembró 200 árboles a los colonos de Jardenas de Jerez, pero solo en estadística, porque en físico los árboles no existen. Los colonos puntualizaron que nunca se les comunicó en tiempo y forma el operativo de mantenimiento del camellón. Denunciaron la conducta inapropiada de Refugio Camarito, director de Medio Ambiente, en incumplimiento de la asistencia de Ricardo José Filpadilla, en donde se le da microestad. Además, se les da un momento de la instalación por falta del presupuesto. Nosotros habíamos estado trabajando duramente, hicimos investigaciones, hicimos estudios, propuestas que presentamos en su momento a las autoridades y sin embargo no tenemos ninguna respuesta por escrito, en el sentido de que nos den la certeza de que esto se considera un área verde, un área protegida. El boletín fue emitido el día 22 de julio del 2009 y ahí nada más dice que se cancela por el momento y que están viendo algunas otras opciones. Es todo lo que tenemos. Y bueno, ante la inquietud, ¿qué sucedió el pasado 19 de enero? Por la falta de información, porque las autoridades no nos informaron a tiempo. Una de las autoridades, concretamente Medio Ambiente, nos decía ¿qué han hecho ustedes por librar o por trabajar por la zona? A lo mejor ya se lo olvidó, como no estaba enterado, entre muchas otras cosas, una reunión que se tuvo con la Dirección de Medio Ambiente el día 17 de junio de 2010, a cargo del señor José López Araiza, en donde se compromete a mejorar, a agregar, aquí hay una solicitud o una bendición de la señora Violeta Martínez, en donde pide que se reforeste la zona. Para am.com.mx, Dani Béjar.